Una obra importante de Pariña Grande, este campo de grasa sintético que si bien es cierto que está ubicado en Pariña Grande, pero va a estar al beneficio de toda la población del distrito y a la niñez, a la juventud deportiva. Una obra que ha costado 186 mil nuevos soles y que es de grasa sintético, tiene iluminación, van a poder utilizar las 24 horas del día. Así que en realidad entrego esta obra con mucha alegría porque sé que va a estar a beneficio de los niños, de los jóvenes y también de los adultos y también de las mujeres de nuestro distrito. Este dinero se ha ejecutado con dinero del canon minero, valga la redundancia, está dentro del presupuesto participativo, así como tenemos dos locales comunales, la obra del día 12 que vamos a inaugurar, que es 4 kilómetros de asfaltado, así por gestión, 4 kilómetros de asfaltado en caliente, que ayuda muchísimo al desarrollo del distrito colorevo. ¿Qué más le falta acá en este sector? Bueno, Pariña Grande es uno de los sectores un poco alejados del centro. Nosotros hemos desarrollado el proyecto de saneamiento, esperamos el financiamiento en los meses que viene para ejecutar este proyecto, así mismo hemos anunciado ya que para este año que viene estamos ejecutando el campo de grass de fútbol, que vamos a invertir 160 mil nuevos soles para poder también la juventud deportiva, los equipos de fútbol puedan practicar, puedan entrenar en este campo. La garita es justamente para un control, y antes de una garita y después hay este rompe muelles, que es para que el transportista pase, es como la garita de peaje, ¿no? Imagínate que un transportista quiera pasar a velocidad en la garita de peaje, ¿no? La garita tiene incluso un control eléctrico que le baja una tranquera, mientras paga, paga y luego le abren la tranquera. En nuestro caso es, nosotros ya hemos hecho un trabajo de empadronamiento a los vehículos, y estamos, vamos, cuando hacemos el proyecto 15 días de prueba, para que todo aquel que ingrese con frecuencia al distrito se empadrone. Pero no es el único ingreso al distrito, alcalde, ¿pueden entrar por allí y salir por otros caceríos? No, tenemos tres entradas principales, que también hay garitas de control, y tenemos tranqueras en los otros sectores. Evitar un poco el ingreso. Bueno, lo pude haber invitado a Rómulo Triveño, a Roque Hurtado, y eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Yo estoy reconociendo un gesto que tuvo Gastón Medina conmigo, y eso ha servido para que nosotros, desde la municipalidad, lo hayamos invitado para que apadrino una obra, simplemente es apadrinamiento de una obra. ¿No se están ya iniciando la campaña electoral? No, de ninguna manera. De repente, ustedes lo están viendo de esa forma, pero de ninguna manera. Acá no hay campaña electoral. Gastón Medina es una persona empresaria, como cualquier otra persona. No es autoridad, ha sido candidato. Pudo haber sido una autoridad. Inicialmente pensamos, por ejemplo, en el alcalde provincial, pero él está inaugurando obras, y yo agradezco que con mucho gusto el señor Gastón Medina, su comayor, haya aceptado ser padrino de esta obra, y haya venido a compartir con los vecinos de Poloneo esta gran inauguración que va a beneficiar a los jóvenes, a los niños, esta parte del Instituto Poloneo.